Estaba navegando en mis redes como de rutina Los clásicos momazos, mil perritos y videosas De pronto una foto toma, huele y golpea mi conciencia Y yo que nunca había creído en sugerencias de amistad Amiga, ¿de quién será? Fotos como que no se da cuenta, si no me alcanza ya completa la renta Que bueno que es tocando, soy todo un profesional Ahora que no estaba buscando, como mi jefa me venía recordando El día que no lo esperes el amor te llegará Las tías se van a enfadar Yo le escribo, no la encuentro Fue la suerte del momento Su mensaje, nuestro encuentro Mando de sus manos y me aviento, viaja a cualquier lado Renueven ese closet que a la boda todos son invitados Un niño, una niña y pa' quemar un perro bien entrenado Que le espanta el novio, que le espanta el novio a la princesa Ya todo está arreglado Ya todo está arreglado, la he encontrado Se ríe de mis chistes, los más malos A ella no le importan mis bailados Hacemos competencias, pasos raros Mi solicitud de amistad Mi solicitud de amistad Que lindo que he nacido Que lindo que he nacido Y no le importan mis bailados Me solicitud de amistad Que lindo que he nacido Si se muerde Y no le importan mis bailados Y no le importan mis bailados Que lindo que he nacido Que lindo que ha nacido